Bebí litros de infierno en las fiestas de los ahogados Bailó la rumba del asfalto Recibió todos los golpes, mi perfil de flauta Caí por todas las pendientes Ciego de amor Ciego de amor Loco y desordenado Ciego de amor Ciego de amor Loco y desordenado Ciego de amor Ciego de amor Ciego de amor Ciego de amor